Y luego de la tercera jornada médico integral, llegada a cabo en la Plaza Bicentenario, desde el Palacio Blanco, se llevó a cabo la entrega de ayudas técnicas a integrantes de la Comuna de Miraflores. El Teniente Coronel Jesse Figueroa, Director General de Organización Social, acompañado de su equipo, realizó la entrega de los mismos. Hoy estamos realizando la entrega de ayudas técnicas a pacientes o habitantes de la Comuna de Miraflores. Es un trabajo que venimos desarrollando en el marco del Consejo Popular de Gobierno, de la Parroquia La Pastora, la Parroquia de Altagracia, la Parroquia Catedral, en lo que conforma la Comuna de Miraflores. Hemos venido a hacer un trabajo entre el Palacio de Miraflores, juntamente con los vecinos, los voceros de la Comuna de Miraflores, para atender a nuestros vecinos. Que queremos que sea próximamente un modelo a seguir por el resto de las comunas a nivel nacional, en donde el gobierno revolucionario, con todas las instituciones y entes que tiene desplegadas en todo el país, asuman a todos sus vecinos como para darles la atención que requieren. Como una manera de enfrentar la guerra económica que viene afectando a nuestro pueblo. Bueno, hemos generado acciones, estrategias para poder minimizar el impacto que viene sufriendo a nuestro pueblo de esta guerra económica. Bueno, yo les agradezco a ellas que pasaron por mi casa. Y bueno, me anotaron y aquí estoy. Le agradezco muchísimo eso y que sigan así, porque somos menos válidos los que estamos aquí. Y Caracas se está llenando de personas así. O Venezuela, entonces, mira, una manito para nosotros, de verdad que se lo agradecemos. Entonces, le agradecemos muchísimo al presidente que haga esto. Soy beneficio de la misión José Gregorio Hernández. Soy impertencio y perdí la vista por la broma de eso. Y tenía un bastoncito, pero se me perdió. Y entonces ando con esta broma y agradecido porque me han dado otro. Y gracias. Y de esta manera, a través del carnet de la patria, desde el Palacio Blanco en articulación con las comunas, se continuarán con este tipo de ayudas técnicas a personas con discapacidad. ¡Gracias!